Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo del Heart of Iron 4 jugando con el Reino de España Si os acordáis del episodio anterior, pues nos habíamos centrado sobre todo en Europa Hemos dicho, venga, ya que estamos, menos los países de plus ultra, todos al imperio Y un poco así ya tenemos un poco bien gestionada la zona, ahora llegan bien los suministros Aunque la cosa es que quiero que lleguen a África en condiciones, así que quiero un poco ir pillándome la zona de, un poco de la zona de Irán Y que hay un poquillo, aparte de la de Irak, un poco ya pillar Israel una vez por todas, Jordán, Arabia Saudí, todo eso, ¿no? Y un poco ir reclamando lo que es todo, 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 todo Sé que puedo ser muy acaparador, pero es que cuando me veis, cuando soy imperialista, soy bien Nada de a medias, bien, hay que ser un buen imperialista Ya una vez te metes en el papel, claro Y vosotros me habéis incitado a que haga un Warcon que sea así Sé que alguno dirá, no, ya no, vale, tú no Pero es que en sí la reclamación es que la partida, a mí ya una partida que dura hasta 2030 en el Millennium Me parece muy bien hecho, o sea, en ese sentido, sin problema, estoy feliz por una partida hasta 2030 en el Millennium Y la cosa es que pinta que va a terminar para el 2030, o sea, llevamos un nivel tremendo Aquí, nos estamos comiendo a todos Ahí, venga Listo, venga, ahí Hala, ahí, poco a poco Ah, que entra también ¿Quién ha sido? Este, vale Pues tropas Para allá, nos han ahorrado un poco, venga Ataquemos bien Hostia, y nos van a permitir conectar Me mola, me mola eso, venga, vamos Corriendo para allá Lo que molaría también es pillarnos al estado mongol Nos va a venir bien Bueno, ahí ya Llegarán primero los tanques Anda, no, van a llegar primero mi patria Las risas que han Se han puesto chulos diciendo Venga, te turkemistán Concordato, venga Que sí Pues toma, turkemistán Concordato Ahí va Vais a tener vuestro Concordato Hostia, que invasión En un momento Hostia, bueno Ya es el final, ¿no? Ya hablamos de fin, ¿no? Ahí llegamos Venga, finiquita Bueno, más Ahí, turkemistán Capitula Ya está Turkemistán Todo La compañía este Todo Ahí todo Todo y todo Para nosotros No, este es el mejor Que sean estos Este Mientras Voy Voy dando Este de aquí Si es que esto Ya es Invadir, ¿no? Es Vamos a invadirlo todo ¿No? En plan Como debe ser Venga, vamos a darle Este Si ya tenemos Todos los main battle Curioso Vale Tenemos ya Reclamado ahí Vamos a reclamar Este de aquí Mientras En el momento Así Bukkake Bukkake A por él Bukkake Ya está Ahora Vale Vale Ah, sí Vale Las tropas Se están moliendo Un poco de hambre Y Es por el tema De los recursos Pero bueno Vale Ahí Vale Ahí estamos Dándole Listo Vale Ahí Se va Mejorando Poco a poco Bueno Aquí ya Con el tema De la construcción Y demás Y además Tenemos el foco En la construcción Así que Esto poco a poco Se va haciendo Vale Vale Este no lo tenemos Ya reclamado Ah, vale Nos quedan cinco días Una vez Termine esos cinco días Declaramos guerra Y mientras declamamos guerra Seguimos ahí Haciendo las nuestras Si es que Madre mía Cómo estamos Haciendo al final Estamos reclamando ahí Todo el mundo De golpe No sé Es un poco bestia Pero bueno Vale Urt Urt Aquí Declamos guerra Vamos a Acervallan A reclamar Y nos vamos a vingar De ellos Por hacer lo que han hecho De enviar refuerzos A Turquía Para retrasar Su inevitable fin Ahí no se están Intentando invadir Para intentar Sobrevivir Todo lo que puedan Pero nada Llegamos ahí A su capital Finiquitados De ahí Decimos Venga Moriros Un poquillo Venga Irak Irak Que se une A la guerra Hostia Como se une No Nadie Ah Pringados Eso Eso Ha sido Muy gracioso Nada Que el rey Se queda en Europa Ahí Preparándose Tajequistán ahí la rodeamos Es que No sé, ver esto así Me morda, y luego ya si lo pones Plus ultra, bueno, que da el efecto más El concordato Ir aquí Concordato ir aquí Concordato ir aquí Esto Llevará su tiempo todavía Vale Además llegan los recursos bastante Bastante bien, o sea De hecho Gracias a ESIO Pues En América no, en América si le afecta No, porque hasta que llegan Los recursos y demás Tela no, pero En África, bueno en África todavía no En África Tiene que ir por mar Pero una vez conectemos las cosas Va a pasar como en Asia, que en Asia fijaros O sea, ya 200 Ya esto ya no nos afecta Más el desgaste casi Mientras tengamos Todas las zonas bien controladas Vale Declaramos la guerra Mientras Están Se une Nada A ver si se une Lucid aquí Si así nos ahorran un poco El tema luego de reclamarles Si no, pues nada Bien Bien, se unieron Ahí es que quiero terminar rápido Con Bien, ahí Acervallans Capítulo Vale Vale Vamos a derrotarles Ahí rápido Fijaos Ahí voy Ahí entramos Va Como si nada Buah Me mola Me mola Que pillada Le hemos hecho en un momento Y no ha salido El estado islámico Que lo gracioso En este juego Faltaría eso Yo creo Que hubiera algo Para que saliera El estado islámico Vale Vale 24 Vale Ahí ya Han capitulado Se han rendido Así que Dame Mis tierras Ahí están Ok De la mujer Si ahora esto Se volverá positivo Mientras vamos Declarando la guerra Armenia Y demás Que un poco Quiero rodear Bien la zona De Irán Para Controlarlo Bien todo Vamos a ver Ahí Armenia Ahora iremos También a Pakistán Con este Y hace un poco Lo que quiero es sobre todo Rodear a Irán Y una vez Tengamos Irán Rodeado Con todo lo que Conlleva Después De De todo esto De meterle Una buena Gestión Y demás Así Para un poco Conectar Mejor Las cosas En lugar De De tener Ahí una línea Divisoria Tan Bestia Y poco a poco Ir recuperando Lo que es nuestro O sea El mundo entero Lo que es nuestro Por derecho El mundo entero No se Me Me pifia Todo esto O sea Es un Venga Conquista mundial Y no hemos conquistado Ni Andorra Todavía Ahora que me fijo Pero Ni Mónaco O sea Ni Lien Chistain Nos faltaría Antes de Pero si hemos pillado Luxemburgo Que lo gracioso Que se note Que queremos acabar Con la Unión Europea Son inferiores Vale Ahí Así Y en cierta manera Unificamos Unificamos La India Aunque faltaría Bangladesh Y si ya nos ponemos Chulos Porque La India Se puso también Un poco Si eso Nepal Pero Ya está No sé A mí todo esto Me está Me mola Me mola Vamos a ir reclamando Pakistán Y Y ahora Reclamo la guerra Armenia Ahí nos conquistan Un territorio Y para nosotros Les estamos conquistando El resto Tres millones Tres millones Si es que tenemos Para jugar tenemos Un terreno O sea ¿Cuánto tenemos? No nos sale Pero es que En el este Antes de que No saliera Lo de Core ¿No? Ponía que eran Billones O sea O sea Una B Vamos Era flipante Yo diciendo Billones Ya lo que faltaba Pero hombre En cierta manera Se comprende Con todo lo que abarcamos O sea Si es que abarcamos Toda América Abarcamos Gran parte de Europa Casi toda Asia África Tenemos un buen trozo O sea Es normal que tengamos Billones Vale Trece días Buah Si es que esto Va solo O sea Pakistán Pa Venga Ahí Y vamos conquistando Todo Si es que lo tenemos Súper controlado ¿Eh? No sé quién Pero los polacos O alguien Quieren desembarcar En Albany Lo que faltaba Entre aliados Aunque bueno Yo quiero matarles Una vez Todo esto se arregle La risa es que la zona De Punjab Sea islámico Es que caen rapidísimo 32 millones Y todo Nosotros si podríamos Levantar Pero vamos Tropas y tropas Pakistano Lebanese Sultanate Ahí Los islámicos Que se están Ahí Jole Lo llevamos de narices Esto Bueno A ver Justific World Listo Ahí Luego ahora Pakistán Guerra La guerra Sí Vale Adelante Es que es flipante Fijaos Aquí irán Segundo Sí Vale Esto Nada Cambio de planes Pero bueno Da igual Vale Este mejor Que se vaya aquí Listo Venga Vamos a hacerlo Nada Esto vamos a poder Ya veréis Aunque Quería Atacar Irán Más adelante Pero bueno Me han hecho un favor Además Mientras se hace La reclamación Ocupamos Irán Joder Perfecto También Además Tiene un montón De petróleo Que es lo que En cierta manera Quería O sea Petróleo Y Todos los materiales Y es que Creo que nos podríamos Meter un libre mercado Que ya no nos quitan Nada O sea Es un Total Cada vez hay menos Países Y nosotros Tenemos toda la demanda De De productos Vale Vale Bueno pues Irán Y Pakistán Nuestras Listo Ya rematamos Pillando esta De aquí Listo Pues que es enorme Todo lo que hemos pillado Y ya sería Prepararse Para ir a Siria Y demás Y ya ir poco a poco Rematando Estas zonas Y ya se nos ponemos Bueno se nos ponemos Plus ultra Es como Uy Pero si es así Pues que es increíble Todo lo que tenemos De golpe A ver Esto En cinco días A ver Pues esperamos Los cinco días Y luego lo hacemos Bad party Los hermanos musulmanes Si es que me dan pena Solo tienen una división Creo ¿No? Si Están como Bueno Estamos aquí A ver Cómo podemos Una penilla Pero mira Listo Ahora pertenecen Al reino español Y nada Pues lo vamos a ir dejando Para aquí En el próximo episodio Declararemos la guerra a Siria Y seguiremos bajando Un poco así Ya para unificar Esta zona de aquí Antes de Invadir cualquier cosa Que no Quiero Quiero que todo esto Le lleguen bien Los recursos A todo ¿No? Que lleguen bien 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 Y aquí también Que lleguen Bien Que no están llegando Bien Vale Esto ahí Así ¿No? Bueno Ahí que fluye Un poco la construcción Y nada Ahora con esto Supongo que Empezarán a llegar Mejor recursos Es que lo que veis aquí Hacen como un rodeo Sin embargo Si le Todo eso Lo construimos Y demás Ya poco a poco Pues irá recuperándose Bueno Pues lo vamos a ir dejando Por aquí chavales Espero que os haya gustado La serie Y nos vemos en un próximo episodio Aunque bueno La población quería mirar No, todavía no se ve Pero bueno Nos vemos en un próximo episodio Cuidado chavales Nos vemos en un próximo episodio Gracias por ver el video.